Buenas, este vídeo es diferente, está totalmente relacionado con el libro, por eso está en esta lista de vídeos, porque en realidad el libro está 100% relacionado con mi historia y es auténtico, honesto y desde ese lado tengo ganas de compartir un poco un proceso que yo empecé hace unos meses, un tema médico y creo que la información que le pueda dar o lo que les pueda contar le puede servir a personas que estén atravesando por algo similar o que estén en un proceso anterior o en recuperación, bueno yo tenía ganas de compartir un poco mi historia, como comparto otras cosas y elegí este lugar porque bueno que cada uno elija si tiene ganas de escucharlo, de verlo, no es un vídeo basado en la cantidad de minutos que se recomiendan y las formas nada, va a ser un relato de una situación que viví, que estoy atravesando y desde ese lado, entonces no me interesaba que sea como algo rápido a tener el tiempo que me lleve contarlo y espero que las personas que lo puedan escuchar, como digo, les sirva en algo, que se preparen un cafecito, un mate para tener esta charla tan honesta, donde me voy a abrir mil por ciento bueno, dudó un poco también si compartirlo o no, de hecho en las redes puse que estaba en reposo porque yo habitualmente suelo hacer más vídeos de los que estuve haciendo estos días, pero no quería poner demasiado detalle porque la cuenta se trata de otra cosa y entonces elegí como esta alternativa que si a alguien le interesaba saber más o conecta con las cosas que yo voy contando o le sirven o le inspiran, bueno tenían esta posibilidad de acceder quien quisiera. en el mes de octubre hace como cualquier otro chequeo mensual me fui a hacer un control médico en todo, yo me sentía súper bien y en el control ginecológico que me acuerdo perfecto el día porque fue exactamente el día anterior a que yo viajaba a Bali porque obviamente ese control era un control para mí de rutina. Cuando me estaban haciendo la ecografía la persona que me hace la ecografía me pasa así por el abdomen, no era una ecografía, perdón, me parece que a mi me estaba haciendo ecografía vaginal y va pasando y me mira, va pasando y me mira y yo... ya cuando uno va en el médico a veces hay como cierta tensión, pero bueno yo estaba súper tranquila pensando en este viaje tan esperado, mi mamá Bali estaba contenta, ya mi cabeza estaba ahí y le veía la cara y en un momento al tono de chiste incluso le dije mira si me tenés que dar una mala noticia no me la des porque mañana me voy de viaje un mes y no puedo hacer nada y la persona me dijo así bastante serio me dice bueno si preferís no saber y yo no bueno era un chiste, o sea si me tenés que decir algo decímelo porque y me dice no, no, no tenés un mioma muy grande, yo a todo esto no sabía ni que era un mioma lo había escuchado, de hecho yo tenía unos chiquititos pero en su momento me habían dicho tenés miomas chiquitos mientras que sean chiquitos y no molestan no se hacen nada, así que a mí me quedó no se hace nada, no pasa nada y ahí está, estaba y entonces bueno ahí me puse más serio y le dije no mira si me tenés que decir algo decime y bueno y veo que hago entonces me dice no, no, sacate un turno para cuando vuelvas de viaje y lo ves con el médico por lo tanto yo ahí ya sabía que no era algo tan complejo porque si me decían si hubiese sido grave me hubiera dicho no te vayas de viaje, andaba urgente, un médico, o sea y en serio pero mioma que me dice son como bolas, no me acuerdo si me dijo de grasa o qué que se forman y bueno van creciendo y entonces te pueden dar complicaciones pero algo bueno, malo, no, en general son benignas, siempre se analizan bueno, mi idea no era como googlear ni nada porque uno cuando empieza a buscar en internet aparece de todo, si a una persona que tiene cierto conocimiento, no es médica, nada una amiga le dije, me dice mira tengo entendido que los miomas todo bien me dice pero bueno y si te dijeron que te vayas tranquila andate de viaje me fui de viaje, no le di la verdad mayor trascendencia, disfruté un viaje que estaba esperando hace un montón era un viaje que tenía que ver con un retiro, donde se hizo un proceso de interior importante se movieron muchas cosas, eran muchas actividades que tenían que ver con lo energético que a veces cuando volvés de un viaje te preguntan cómo te fue y al ser cosas a veces tan sutiles o relacionás con esos movimientos de energía es como que en apariencia uno dice no me fue bien o sea y contás un poco más sobre la ciudad que el otro porque el otro es sutil bueno volví de viaje, fui a ver al médico como me habían dicho y me dijeron que tenía un tamaño muy grande, era un tamaño así más o menos yo ahí ya empecé a conectarme más como con la bola esa, ya la podía tocar o sea evidentemente antes también pero no sé no le había prestado atención o no lo quería ver o no sé no sobresalía pero si yo presionaba el abdomen lo podía sentir ahí la pelota y me dice mira en la medida que no te afecte, que no sientas incomodidad de nada me dice podemos no tocarla pero bueno es raro que no te moleste porque es muy grande o bastante grande me dice si querés lo que podemos hacer es monitorearla durante unos meses para ver si crece o no crece si está en el mismo tamaño y vos decís que no te molesta entonces podemos estar ahí con un control permanente bueno yo no soy muy partidaria de las para mí las intervenciones quirúrgicas es absolutamente el último plan entonces bueno realmente dije sí, sí, no a mí no me molesto, no nada, estoy haciendo vida normal bueno después siguieron las semanas y no sé si empecé a pensar más o qué pero empecé a estar como mucho más atenta a todas las señales de mi cuerpo muy atenta entonces me daba cuenta que tal vez cuando quería hacer pis me costaba más no era tan fluido sino que tenía que hacer cierto esfuerzo después empecé a notar y pensé que era cistitis cosas que uno va haciendo así tenía como muchas ganas de hacer pis pero después no podía y digo bueno será cistitis uno como que trata de encontrarla yo no tenía ganas de operarme básicamente aunque era inconsciente yo iba todo por entonces bueno así transcurrían un par de meses fui a consultar a un especialista que fue con el que me operé se fijó, se miró la ecografía y me dice esto hay que operarlo sí o sí me dice es muy grande te tiene que estar molestando y yo le digo sí bueno a veces cuando hago pis o me dan ganas de hacer pis o tomo un poquito de agua y ya me dice mira te está oprimiendo la vejiga o sea te está haciendo presión y eso es lo que vos sentís y después si sigue creciendo te va a ir molestando en otros órganos y ya va a ser una operación más de urgencia en cambio ahora lo podemos planificar y va a ser todo más manejable bueno listo entonces dije bueno pero ahí me explicaba que por el lugar donde estaba el mioma este iba a tener que sacar todo el útero todo como un bloque si salía entero lo iban a tener que particionar pero que sacar solo el mioma yo corría riesgo a que se volviera a formar o no pero bueno era un riesgo al que me exponía así que bueno hablamos bien el tema de hizo hincapié en que yo estuviera segura si realmente no quería tener hijos yo tengo 44 años no tengo hijos ni tampoco tengo plan tenía plan de tenerlo así que en eso estaba segura aunque cuando te dicen que te sacan todo y que ya también es un segundo que vos decís qué onda así que bueno me hizo los pre quirúrgicos y yo ya dije bueno lo tengo que hacer no estaba del todo convencida en el sentido que digo bueno a ver si hay otras opciones a mí me parece que igual la mente los pensamientos la actitud la comida un montón de cosas así que bueno me dio los pre quirúrgicos me fui con los papelitos todos los días durante un tiempo estaba como enfocada encontrándole la causa más psicológica de la que yo sentía que había generado la pelota esa los médicos te dicen que es un tema hormonal que no saben bien porque salen los los miomas y bueno yo creo que todas las manifestaciones del cuerpo y está probado tienen que ver con con situaciones vividas así que hice un proceso en eso ya me fui poniendo en contacto ya me fui haciendo las paces con la bola esta en mioma entonces tratando de entender cuál era el mensaje por dónde venía el tema hice así como un viaje en el tiempo en un montón de cosas y se vencieron las órdenes pre quirúrgico y aparte le dije al médico le dije mira me voy a operar pero todavía no estoy para hacerlo ahora lo voy a hacer en breve pero me dice bueno cuando estés lista así que yo sabía que tenía el viaje a españa donde me iba a dar cursos donde tenía que cargar un montón de peso donde iba a llevar materiales entonces esto requería bastante reposo dije bueno voy a españa hago eso sabía que iba a ser un viaje que me iba a dar un montón de experiencias buena energía buena onda naturaleza playa y en un mes de viaje así que durante ese mes de viaje la pasé increíble y sabía que apenas volvía me iba a tener que operar entonces durante ese mes absolutamente todas las noches antes de irme a dormir me ponía las manos ahí en el abdomen y hablaba con la bola decís bueno ya entendí todo lo que tenías que decirme son los últimos días que estamos juntas en breve te suelto seguí tu camino entendí gracias por aparecer por estar por ser esta alerta por por ayudarme a cerrar ciertas etapas para cerrar ciertos temas a abrirme a nuevas etapas así que todas las noches durante ese mes de viaje y cuando estaba bueno en españa le pedí al médico de vuelta que me actualice las recetas para apenas llegar yo a hacerme el pre quirúrgico y después operarme que fue lo que sucedió apenas llegué estuve dos o tres días tranquila traté de como relajarme no estar pensando en la operación yo le tengo mucho miedo a la anestesia me da mucho miedo no al dolor siento que tengo bastante que soporto bastante el dolor no sé si eso es bueno o es malo pero es así tolerante digamos pero bueno la anestesia mi toda la situación de clínica llame me pone para abajo así que no esos días estuve tranquila traté de dormir bien de no pensar de saber que estaba más tranquila distinto a la vez anterior que al final no lo había concretado estaba totalmente segura sabía que era lo mejor me puse en las manos del mejor médico que por lo menos para mí era que se llama Norberto Dionisi en Córdoba si alguien lo conoce es especialista en esto en esta operación entonces había que sacar todo en la bola mioma el útero las trompas y el cuello lo único que dejaban eran los ovarios que están perfectos y eso hace que uno pueda seguir o sea la parte hormonal siga trabajando hasta la menopausia que puede ser entre un mes o dentro de 10 años depende de cada persona pero no tenía nada que ver así que en estas operaciones cuando en los ovarios está perfecto no se toca que ahí y sacaron todo lo demás y bueno después bueno este este reposo que yo estuve haciendo con el diario del lunes me doy cuenta que estuvo bueno el viaje anterior de españa porque yo vine súper con buena onda y mucha carga de energía positiva que creo que es fundamental para los procesos de recuperación y a su vez ahora estoy en la planificación del lanzamiento del libro de hecho hoy la imprenta me mandó el libro me envió las fotos de que ya había salido de las máquinas y estaba todo listo así que ya realmente se materializó yo un poco en chiste ayer fui al control del médico y le digo yo no tengo hijos pero esta semana parí dos veces porque realmente para sacarme el mioma ese que ahora les cuento cómo es más o menos la operación fue realmente un parto real el canal y toda la situación fue un parto entonces ya parí la bola esta y ahora el segundo lo segundo que parí fue el hijo que hoy me mandaron me mandaron ya lo pude ver materializado realmente salió de la cabeza de la idea y están ya las páginas ahí así que bueno esto de que no fue planificado pero el tener un viaje que me hizo también con tantos proyectos que fue ir a españa hacer actividades retiros esta pausa de la operación de terminar con una etapa con con sacar un tema muy grande encima y después de vuelta conectar con con la creación la creación del libro la creación de un evento donde somos vamos a ser cientos de mujeres que viajan desde desde todo el país y desde todo el país y de varias ciudades hasta incluso de otros países sé que hay gente de chile que viene entonces se está creando creando esa fiesta que el motivo tiene que ver con la celebración de hecho el último capítulo la última etapa del libro es la celebración y el tercero tiene que ver con la perseverancia y la resiliencia que creo que es exactamente lo que refleja esta etapa por eso este proceso en el que estoy es el capítulo 3 del libro full y bueno y seguir y entender que la vida es esto hay donde momentos que están que estamos con más pilas más posibilidades más más todo y hay momentos que menos realmente después de la operación bueno está un poco doloría después ya los dolores se transformaron en molestias también como que el cuerpo nos acostumbramos pero está súper limitada o sea en energía también dormí un montón cosa que no es habitual yo duermo lo normal pero ahí estaba durmiendo un montón y digo pero si no estoy haciendo nada estoy en la cama todo el día que tengo tanto sueño bueno después entendí que por dentro estaba haciendo un proceso enorme del cuerpo para reacomodar todo que habían sacado muchas cosas y todo eso se tenía que volver a organizar o sea que el cuerpo estaba trabajando full y hace unos días escuchó una una charla entrevista de pilar sordo con novaresio donde tuvo la misma intervención o similar y contaba algo que me sirvió escucharlo por eso también me dieron ganas de hacer este vídeo ella contaba que esta operación le había dado mucha enseñanza porque si bien uno está bien la cicatriz es mínima porque en realidad es son dos puntos en el ombligo nada sino que el tema es lo interno no hay sangre que sale ni hay ni uno está todo abierto porque hoy las operaciones la verdad que las marquitas son mínimas pero bueno internamente hay que una movida enorme entonces yo le decía al médico no sé porque no tengo nada pero me duele todo y me dice no 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 tenés herida no tenés punto no tiene sangre pero si hicimos un montón de cosas sacamos casi como si fuese un bebé o sea la bola tiene un tamaño que fue creciendo que era la cabecita un bebé o sea eso fue lo que me dijo el médico cuando yo abrí los ojos le digo era grande entonces bueno a veces cuando no vemos sangre dolor nos cortan un brazo es como que decimos de qué me voy a quejar si estoy bien pero bueno internamente me pasan un montón de cosas y también nos damos cuenta yo ya tenía el ok del médico para empezar a caminar un poquitito por eso viene caminando hacia hacia el local para estar un ratito en la oficina y bueno caminé tres cuadras y me di cuenta que todos los músculos que utilizamos para dar un paso porque ya dar un paso me tiraba acá me tiraba allá iba súper lento cosas que cuando estamos bien ni las notamos vamos no sabemos ni qué músculo se utiliza acá al estar todo tan resentido cualquier cosita además levantas un brazo un poco fuertes te tira la parte de abajo entonces ahí ves como el cuerpo está todo conectado que usamos hasta el último músculo para mover una pierna todas cosas que es una no voy a decir nada nuevo pero que cuando el día a día funcione está todo bien ni nos damos cuenta y cuando no tenemos eso se complica bueno un poco de esa entonces es la operación no fue nada súper grave manejable se podía se puede planificar ahora en unas semanas va a estar el resultado la biopsia pero bueno en general ese tipo de miomas no tiene mayores inconvenientes de todas maneras siempre se analiza pero para mí también está psicológicamente fue está siendo importante pero bien en el buen sentido siento que como que termine algo y arranco otra otra nueva etapa el número 4 yo cumple el 4 de febrero el 4 para mí es importante tengo 44 años no me quiero sugestionar pero bueno estamos en el año 2024 muchos 4 y siento que hay una etapa como de renacer de una nueva etapa así lo siento así que creo que también el libro este mi primer libro está saliendo en un momento justo de un montón de aprendizaje que se los cuento en el libro y vuelvo a decir todo lo que cuento que son experiencias mías personales y de mujeres que conocí más ejercicios y reflexiones y frases y cosas para reflexionar e invitarlas a que cada uno hagamos este proceso de conocernos más de acomodar diría uno tiene la idea por ahí como que todos los procesos de autoconocimiento tienen que ser como dolorosos difíciles y yo creo que se pueden hacer más fáciles entonces la forma también con el libro es poner dibujos poner color usar palabras suaves poner otros ejemplos otros otras experiencias no otros ejemplos donde también conocer otras historias nos hace poner en perspectiva la nuestra que a veces creemos que la nuestra historia nuestra situación es la peor de toda la más trágica que tenemos más mala suerte que nadie en el mundo y a veces cuando vemos otras cosas y ponemos un poquito de perspectiva nos damos cuenta que en realidad no tenemos nada diferente al resto o está similar y que que todos nos pasan cosas el libro y todo lo que a lo que apunta es a tener más herramientas reales para ir transitando atravesando todas las cosas que nos pasan y yo en esta operación me di cuenta perfecto toda la evolución que fui haciendo que seguir haciendo como siempre digo este no es un trabajo que se hace una vez esto es permanente la evolución el crecimiento el intentar estar lo mejor posible que no es que está todo bien que no pasa nada sino que cuando estamos bien ser conscientes disfrutarlo entender todo lo que tenemos y cuando nos tocan momentos de pérdidas de enfermedades de situaciones que afrontar de diagnósticos que no tenemos ganas de recibir de cosas inesperadas o más esperadas no sé pero de tener herramientas entonces yo por ejemplo cuando me fui a la clínica que me iba a tener que quedar uno o dos días me llevé bueno la ropa que me iba a llevar para cambiar y qué sé yo y me llevé un libro y fibras mi marido me dice no vas a tener ganas de pintar bueno por las dudas entonces yo ya iba como con esa actitud de estar bien de tener ganas de pintar obviamente que ni toqué la caja de fibras porque no me podía mover estuve acostada y de casualidad me podía rotar un poco y después también esa semana en pausa si eso me hubiese pasado hace cinco o seis años hubiera ya estaba enojado por decir no me tengo que operar no quiero odio la anestesia me da miedo no soporto no y ya ahí con una energía negativa el reposo desde el minuto uno es pensar no me duele me molesta qué bajón no puedo hacer nada ahora no puedo ni caminar qué lenta parezco que no sé qué estos comentarios negativos que tampoco ayudan a la recuperación del cuerpo que lo está dando todo para que nos pongamos bien rápido entonces yo esa semana que terminó ayer digamos me puse a diseñar unos señaladores que quiero darles en el evento con los libros y tuve todo el tiempo del mundo para pensar los colores el diseño la forma para hacerlos distintos me tomé un tiempo que no me hubiese tomado antes porque tal vez sentía que no lo tenía entonces ahí me sobraban los minutos y las horas para diseñar para pintar para saquear las acuarelas o sea nada es como que fue una semana que se notó pero la pasé bien y tuve fui charlando con la persona que me iba a ayudar a la decoración del lugar entonces estuvimos pensando eso estuve coordinando otras actividades que va a haber estuvimos preparando los kits de las actividades de los mandalas que van a preparar el día del evento o sea me conecté con cosas positivas para tratar de tener esa sensación en el cuerpo para ayudar a la recuperación el cuerpo como digo lo está dando todo moviendo todo acomodándose a su nueva realidad y uno desde afuera y a su vez desde adentro puede colaborar un montón con las palabras con las con los gestos con las actitudes con todo así que yo noto que este trabajo que vengo haciendo bueno se pone de manifiesto en un montón de situaciones pero en estas más complejas que tampoco son súper graves pero complejas también uno puede ver digamos como el antes y el después entonces yo también el 21 de septiembre en la presentación oficial del libro voy a celebrar no solo el libro sino bueno miles de cosas y también el estar aprendiendo a tomarme las cosas de otra manera que como no es que no nos importen que no pasa nada sino que y después cosas más tal vez intrascendentes pero está bueno decirlas con esto de tratar de sentirnos mejor en todos los aspectos en comer mejor en dormir mejor también esta operación fue más simple o menos compleja también por no tener exceso de peso cuando tenemos exceso de peso es más difícil hacer esas maniobras de sacar cosas entre los órganos y la grasa entonces también entender que no es un tema estético sino que es importante sobre todo cuando surge algún tema de salud la cicatrización estuvo muy buena cuando viene en el primer día me dicen bueno te voy a te vamos a limpiar el drenaje y después le pregunté si no hizo falta podía haber habido hemorragias internas o externas no sucedió yo hice todo el pie de la letra pero también me focalicé en todo lo bien que salió que podría no haberlo sido la operación estuvo había un promedio de tiempo que podía durar y estuvo en la franja más cercana a lo mínimo así que fueron dos horas cuando podría haber durado hasta cuatro o sea no hubo ninguna complicación y más allá que el médico para mí una eminencia obviamente le voy a estar siempre agradecida también yo siento que en mi parte puse toda la colaboración fui con la mejor predisposición en la previa en el durante y en el posterior que es el que estoy viviendo ahora así que me quedan tres semanas más tranqui de por ahí no poder manejar hoy en estas tres cuadras descubrí árboles que en 15 años no había visto o en 13 años no había visto frentes de casa que nunca había observado entonces al venir caminando más lento uno se da cuenta que hay un montón de cosas que nos pasan alrededor que están ahí que ni las vemos bueno eso quería compartirles si alguien está por atravesar un proceso de una cirugía o de este tipo o de otro tipo entonces capaz que puede sacar lo que a mí me sirvió que no digo que le sirva a todo el mundo pero por ahí hacer algo que nos dé mucha energía o que nos haga muy bien antes por ejemplo venir al evento no en serio o un viajecito o una reunión con amigas no sé, algo de manera que estar no en un modo de tensión, miedo, preocupación y eso que no suma y que es lógico que lo tengamos porque nadie está feliz ni festejando de ir a entrar a un quirófano pero sí podemos como focalizar en otra cosa para que ese proceso sea por lo menos de nuestra parte intentar que sea lo más simple posible así que creo que somos absolutamente responsables de cómo queremos que las cosas sucedan hasta yo creo que este post-operatorio esta recuperación también depende un montón de mí de cómo me lo tome de la energía que le ponga de mi actitud básicamente más allá de lo que hizo el médico más allá de que tuve la oportunidad de ir a una buena clínica o sea, hay un montón de cosas pero bueno, me estoy enfocando en lo emocional así que hoy es un día donde estoy muy contenta porque bueno, ayer el médico me dio muy buenas noticias está saliendo todo de acuerdo a lo he planificado estoy un poco dolorida así estoy obviamente no hay nada de maquillaje es eso aparte no me maquillé nunca ni menos tampoco tenía ganas estoy con ropa floja porque no me aguanto ropa que me ajuste tampoco habitualmente uso muy ajustado pero así es auténtico este video lo importante es lo que les quiero transmitir ojalá que alguien lo ayude y sepan que el libro bueno, obviamente las que vengan al evento lo van a tener ese día en el evento vamos a compartir un montón de cosas espectaculares que hay muchas que ni se las cuento porque quiero que de verdad sea sorpresa y que vengan las personas que sientan que tienen que estar pero no es un evento más es un evento realmente con con mucho sentido con mucha intención hay mucho detrás de todo lo que se está planificando de cada actividad de todo y bueno y el libro también va a estar disponible para quienes obviamente no vengan al evento incluso en formato digital para poder hacerlo y bueno me va a encantar conocer sus conocer sus devoluciones lo que van pasando lo que van sucediendo y de verdad estoy convencida que es un libro muy poderoso yo lo estoy leyendo de vuelta creo que lo leí mil veces y me sigo entusiasmando y sigo leyendo o encontrando palabras que en alguna lectura no me resultaron y era así porque depende del momento donde estoy yo lo sigo subrayando lo sigo dibujando le sigo anotando ideas con mi cuaderno al lado ir haciendo los ejercicios y en un próximo video les voy a contar también que las personas que vengan al evento y los que compren la primera etapa también vamos a armar un espacio un grupo para los que quieran donde vamos a ir trabajando con el libro que se trabaja corto se lee rápido porque no es un libro que se lee y ya está sino es un libro al que creo que van a volver un montón de veces es lo mismo que me está pasando a mí y aparte esa fue la intención un libro al que uno pueda volver vamos a hacer un trabajo grupal que creo que también siempre el grupo ayuda, acompaña no ayuda, acompaña y lo que está bueno en el grupo es que hay veces que tenemos que hacer procesos que son personales y hay veces que necesitamos empujoncitos entonces el grupo está para los primeros que vengan al evento y para los que se enganchen en la primera tanda entonces es un espacio que está quien quiera usarlo quien quiera apoyarse en algo del grupo está y el que quiera hacer procesos solo también pero por lo menos hay opciones así que bueno quiero que no voy a hacer una venta formal sino que estoy haciendo todo distinto lo quiero disfrutar no es un libro donde a mí me interese el prestigio de ser escritoria escritora no va por ese lado ni estar en las librerías más top del país ni en las más importantes estoy haciendo toda una cosa de autogestión del libro dándolo todo disfrutándolo eligiendo de qué manera lo quiero dar a conocer con qué actividades qué me conecta que sea todo auténtico que no sean las cosas forzadas de ir creciendo evolucionando y avanzando con el libro y con lo que vaya sucediendo y con la demanda que vaya tengo como un plan inicial pero no no un plan fijo o sea voy a ir viendo si no sé me imagino viajando por ciertos lugares charlando sobre el libro haciendo retiros retiros más enfocados en cuando una enfermedad nos viene a decir algo y ese proceso de sanación y cómo tenemos que estar agradecidos de que el cuerpo nos avise nos da señales y no sentir que que una enfermedad no se está haciendo la vida imposible sino que todo lo contrario bueno mucho para charlar así que en estos videos voy a seguir charlando sobre esto y tenía ganas de contarlo estoy seguro que si yo hubiese puesto una foto con el suero o con lo que sea que tenía todas las cosas en la camilla esa foto hubiera sido la más vista desde que yo haya publicado algo estoy segura porque las personas tenemos una tendencia a conectar con eso pero la verdad que no no pasaba por ahí no me interesaba tener muchos clics muchos cosas mucho que estés bien que estés bien pero desde ese lado sino que prefería una charla como si estuviese sentada en un café como fueron los otros videos contándote esto que es parte de la historia y que obviamente también el día del evento cuando nos veamos personalmente para las personas que vengan también está bueno saber esa persona que está ahí en qué proceso está o qué pasó o quién es la persona detrás del libro la que escribió las vivencias y también yo las iré conociendo por los mensajes de acá por mensajes privados mail que me mandan también voy conociendo partes de sus historias y otras las voy a conocer en Córdoba el 21 de septiembre cuando nos juntemos bueno muchas gracias perdón si me extendí pero quería darle esos detalles y contarles todo cómo fue que hubo un primer intento que me arrepentí que bueno todo eso que les fui contando porque también fue parte del proceso y siento que se dio en el momento ideal y ayer por último me di cuenta que la consulta esa porque el viaje de Bali fue en octubre y la operación casualmente sin pensarlo se dio nueve meses después exactamente en una clínica donde es exclusiva casi exclusivamente para partos donde yo estaba en el piso donde estaba yo era todo el tiempo llantos de bebés y bebés naciendo incluso en el lugar donde hacen la donde hicieron la cirugía que creo que todo será así es esa silla donde uno está pariendo y el proceso fue igual y lo primero que me dijo el médico es tenía el tamaño de una cabecita de un bebé así que nueve meses después de que me dijeron ahí está todo el proceso y ahí está parí la pelota esa ya la despedí que siga su curso yo ya entendí todo hice el aprendizaje charlé con la bola y ya nos despedimos así que estoy lista para nuevas aventuras nuevos proyectos nuevas cosas y un poquito dolorida pero muy contenta gracias por escucharme y estoy abierta a sus comentarios a leerlas por este medio o más privado por Instagram y si sienten que hay alguna persona que puede estar atravesando por un proceso más o menos parecido y que algo de esta información les puede servir me ayudan compartiendo el video y el otro video que les mencioné de Pilar Sordo que es algo similar digamos es una entrevista que hizo con Luis Novaresio y Pilar Sordo hace unos días hace una semana o sea que los últimos días de junio 2024 gracias un beso grande y un beso